Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de GIGAVídeos. Estos 5 regalos que se van a sortear en este sorteo internacional por cortesía tanto de GIGAVídeos como de Banggood son para vosotros. Hemos estado dos vídeos seleccionando los regalos entre todas las cosas que habían en la página web de Banggood y los 5 seleccionados son estos. Kit de herramientas para trabajar el cuero. Router Wi-Fi Xiaomi AC2100. Auriculares y aomierdos. Tarjeta gráfica Geston RX 550. Estabilizador Blitz 12 BWS 14. Una vez que ya los tenemos claro y todo el mundo sabe lo que se sortea, ahora sí. ¿Qué tenéis que hacer para participar en el sorteo que durará una semana? De todos modos todo estará en la descripción del vídeo para que sepáis las condiciones del sorteo y no hayan confusiones. Simplemente dos cosas. Una es seguir a la página de Facebook de Banggood y la otra es hacer retweet a un tweet que yo tendré en mi Twitter. Ambas cosas están en GLEAM. Son dos condiciones que hay que hacer imprescindibles, o sea, hay que hacer las dos y ya está. Simplemente esas dos cosas. No tenéis que hacer nada más. Si no tenéis Twitter tendréis que abriros una cuenta y si no tenéis Facebook, pues lo mismo. Tendréis que abriros una cuenta porque son condiciones indispensables para entrar en el sorteo. Siete días después yo haré un vídeo diciendo los cinco ganadores, ya que son cinco premios y quedará un premio por ganador. En el orden que haya indicado GLEAM, ya que lo hace automáticamente de forma aleatoria. Y bueno, haré el vídeo para que veáis cómo ha sido y cada uno sepa si ha ganado o no. De todos modos yo me pondré en contacto con los ganadores por el correo que hayáis dejado en la plataforma de GLEAM. Os pedirá un nombre y un correo muy importante, por favor. El nombre, bueno, podéis poner el nick de vuestro canal o lo que queráis. Pero el correo, muy muy importante que sea un correo que esté activo. Ya que por ese medio seré donde yo me ponga en contacto con vosotros. Y si el correo no existe o no está activo o no lo miráis, perderéis el premio porque no contestaréis. Así que nada, no digo más ya que todo está escrito en la descripción del vídeo. Correr hacia el enlace de GLEAM y hacer esas dos acciones porque los premios están calentitos y se sortean ya. Venga compañeros, el enlace al sorteo está en la descripción. Suerte a todos.